Es un hombre que se va, la lágrima se queda Ay, me da risa, ay, me da llanto Una mentira y me espera, abandono mi verdad Ay, el día vendrá, qué ansiedad Él se pierde, voy a buscarlo, quién le quiere, vallarlo Oh, amores, oh, dolores, oh, razones, oh, pasiones Me bebí sus promesas y aún tengo sed La noche será, le envolverá El día vendrá, voy a olvidar Y yo le haré oír callar Oh, amores, oh, dolores, oh, razones, oh, pasiones La noche llega, ella me ciega Vivir es así, todo se va Querer es así, él volverá Oh, amores, oh, dolores, oh, razones, oh, pasiones Oh, amores, oh, dolores, oh, razones, oh, pasiones Oh, amores, oh, pasiones, 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 oh Oh, I'm going